muy buenas que ya estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro vídeo de playstation star vamos a ver que parece que hay campañas ocultas parece que hay un nivel diamante oculto un quinto nivel no entiendo nada de estas campañas no entiendo nada de este sistema la verdad que está yendo fatal primero y antes que nada dar las gracias a los miembros del canal que bueno que muchísimas gracias por ese aporte por esa ayuda que dais al canal y ahora vamos a centrarnos ya en el no sé cómo llamarlo porque realmente es un supuesto nivel quinto o un quinto nivel que ahora mismo se encuentra oculto o es mediante invitación es un nivel diamante y supuestamente la única forma de alcanzarlo es mediante invitación sólo los usuarios seleccionados podrán hacerse con la recompensa exclusiva de este taller y es este cono que estamos viendo aquí delante no entiendo nada ahora mismo parece que esto sólo se ha encontrado en china y parece que sólo algunas personas han sido seleccionadas para este nivel diamante no sé si las personas seleccionadas van a ser personas que ya hayan llegado al nivel 4 si alguno ha llegado a nivel diamante o le ha habilitado el nivel diamante por favor que me lo pongan los comentarios por lo menos para hacer otro vídeo informando y teniendo una información un poco más completa porque entrecomillado o literalmente dicen en un mar interminable de estrellas parece que no hay ningún lugar donde esconderse pero no estarías aquí si dejaras que retos como éste es te detuvieran bienvenido al nivel 5 no tenemos ni idea vale el sistema está súper bugueado me parece que está muy mal planteado me parece un mal sistema me parece que si lo que intentan hacer es un tipo xbox game pass o un reward de xbox la verdad que no lo están consiguiendo para mi gusto pero ahora vamos a ir a lo siguiente parece que hay campañas ocultas y lo comentaba también antes de que el sistema parece que va fatal no han dejado muy claro cómo funciona el sistema o qué pretenden con el sistema porque yo que estoy mirando a diario las posibles campañas esta campaña de god of war ragnarok no ha salido pero parece que hay gente que sí la tiene que ha registrado si has registrado y reservado god of war ragnarok en formato digital o a través de la tienda de play store te llevas este coleccionable no lo entiendo a mí no me ha salido esta campaña aquí tenéis este coleccionable que para aquellos que supuestamente hayáis reservado a god of war ragnarok lo tendréis no sé decir si alguno ha reservado un buen ragnarok y ha visto o está viendo este vídeo por favor que me confirme si él tiene esta campaña activa o si él ha tenido esta recompensa porque realmente yo todavía no lo tengo activo aquí en españa en españa esta campaña no está activa el servicio no va bien o no se está activando bien para todo el mundo o no sé si va por regiones o parto el micro porque estoy cabreado porque esto es guapísimo pero otro que también me gusta mucho y que no me sale a mí en campaña que incluso lo he mirado el mismo es que hay un una campaña de racha en clan todos los miembros de playstation estar puede embolsarse una una espectacular figura de lombat con su compañero mecánico es que tan solo de jugar a un juego de la franquicia un juego de racha en clan tengo todos los juegos comprados en la historia digital de racha en clan podía haber abierto cualquiera y algunos de ellos supuestamente están en el playstation plus premium es decir sólo tenemos que entrar jugar y ya no lo van a dar pero es que yo no tengo tampoco esta campaña activa no sé si son campañas ocultas que van sacando de manera aleatoria o qué es lo que está pasando decirme vosotros si la tenía activa si la habéis reclamado o no si no hay que estar pendiente yo también estaré pendiente para informaros en próximos vídeos porque la verdad hombre este es coleccionable ya son de otros niveles de god of war es de otro nivel y es que ya es muy guapo es de otro nivel también ahora la añorada y siempre querida playstation 3 jugando con cualquier juego de playstation 4 play 3 o 5 activaremos la recompensa nos recompensarán con una play 3 que yo tampoco tengo activo está en las campañas de noviembre y supuestamente ya deberían de haber salido están dentro de las campañas de noviembre de hecho del god of war ragnarok salió el 9 es que no lo entiendo salió ayer este si lo tenemos queremos reclamar el vídeo anterior pero éste tampoco la tengo y el inolvidable verificó periférico aparece como coleccionable para que luzca en nuestra rutina jugando cualquier título de playstation 4 y playstation 5 se desbloquea es que no lo entiendo es que no tengo ninguna de estas campañas gente no sé qué está ocurriendo así que no sé decir si vosotros han salido a la campaña comentarme si la tenéis si no la tenéis activa y de qué región soy en los comentarios por favor porque realmente no sé qué está ocurriendo con este servicio el servicio va absolutamente mal va fatal está súper budeado hay gente que no le va remotes no soy los únicos no no va el remote no sabemos qué está pasando si va el remote pero no va la recompensa recordar siempre activar las campañas vale y bueno también recordar siempre en mi canal pues si no estáis suscritos suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal darle like compartir y dejarme en los comentarios si vosotros tenéis o no activas estas campañas si han llegado no ha llegado y de qué región del mundo me estáis escribiendo por lo menos para informar un poquito más y para hacer un cierto estudio para poder transmitir a la gente para poder ayudar a la gente que la gente está loquísima y no entiende qué narices está pasando con este servicio así que nada si os ha gustado el vídeo darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis nos vemos en los próximos vídeos espero haberos ayudado ponerme en los comentarios y os iré contestando a todos muchísimas gracias a todos adiós y